Música Abren por unos días, semanas o a los sumos 6 meses. Llegan, se instalan, impresionan, venden y se van. Se trata de tiendas que durante un periodo corto de tiempo se ubican en un lugar determinado para brindar una experiencia de compra diferente, donde la creatividad y la innovación son fundamentales. El concepto, que está relacionado con las típicas ventanas publicitarias tipo pop-up que aparecen cuando se navega a la web, se convirtió en un modelo de comercialización por el que están apostando marcas de todo tipo y que es la estrella de los principales shoppings. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde La idea es presentar al mercado distintas firmas que no estén aún en el circuito comercial de la moda en nuestro país. De esta forma, las vamos rotando de modo que con cada temporada el cliente tenga algo nuevo por descubrir, explica Mariana González, Center Manager de Alcorta Shopping. Esta fórmula se ha extendido como la pólvora en los últimos años. El mundo del lujo también se ha rendido a estos espacios. Un claro ejemplo es el de una de las últimas tiendas que abrió bajo este formato en Buenos Aires, nada menos que Louis Vuitton, que retornó al país para ubicarse por seis meses en patio Bullrich. Hay marcas que nos contactan para tener un lugar de este tipo en el shopping y otras a las que buscamos nosotros. Ese fue el caso de Louis Vuitton. Veníamos negociando desde tiempo con ellos. Las características del pop-up les parecieron una buena opción para su vuelta, afirma María Eugenia Nieto Orbe, Center Manager de Patio Bullrich. Ya sea por la notoriedad que le otorga a la firma o por potenciar sus ventas, a muchas marcas esta modalidad les permite atraer a un nuevo tipo de clientes. Además, antes de realizar una gran inversión para abrir un local, es una forma de conocer cómo responderá el nuevo mercado. Hay una ventaja a nivel económico que tiene ver con un menor costo de apertura, respecto de una tienda tradicional. Estos costos de entrada, permiten probar nuevas locaciones y tener una primera impresión de su funcionamiento. Por otro lado, permiten dar a conocer al público de que la marca llegó a Argentina y hacen una prueba de cómo funciona el mix de productos que se ofrecen, admite Alejandro Eich, director de Birkenstock en Argentina. Que tiene la tienda efímera Futulofi, Vendemelisa y Birkenstock, entre otras marcas, en Nordelta Centro Comercial. Otro factor a tener en cuenta es este tipo de espacios tiene una estructura de empleados mucho menor y se negocia un contrato más corto. Con esta modalidad, testeamos marcas que luego puedan hacer un desembarco definitivo en el centro comercial. Así fue el caso de Black Mamba, que fue la primera marca en incursionar con este modelo y hoy tiene un local importante en el primer nivel en Alcorta Shopping, ejemplifica González. La clave para los pop-up stores es encontrar el modo de dar rienda suelta a la creatividad para llegar a los posibles clientes, ofreciendo experiencias de compra que se identifiquen con la filosofía de la marca. La esencia de System es libre y aventurera. Por esta razón, este tipo de formato es perfecto para mantener su espíritu nómade, que también se refuerza con un fashion track itinerante que se puede encontrar en distintas partes del país cuenta María del Pilar Martel Barcia, jefa de marketing de System, firma que tiene una tienda hasta fines de enero en Unicenter. Con el foco puesto en crear experiencias, están ambientados y decorados según la filosofía de las distintas firmas. Por eso la importancia de elegir el espacio y la decoración para lugares en los que no solo se busca vender. El pop-up store nos permite desafiar nuestros propios límites arquitectónicos, jugar con la propuesta de exhibición, crear un entorno más lúdico y entretenido para nuestros clientes. Este tipo de formato nos permite pensar fuera de la caja, sumar actividades entretenidas para los clientes, como por ejemplo una clase de yoga, ofrecer un desayuno especial y hasta inclusive el desarrollo de workshops de maquillaje y joyería. Detalla Ezequiel Bañardi, director de marketing para Latinoamérica de la marca de joyas Pandora, que se instalará en Punta del Este durante la temporada de verano. Estos espacios no solo están reservados para marcas internacionales o grandes compañías, también funcionan para firmas de diseño de autor, como Costume, Jessica Kessel y Pablo Ramírez, que actualmente está en Alcorta. Fue una oportunidad muy interesante porque pudimos pensar un espacio creativo y efímero dentro de un lugar 100% comercial. Somos una marca independiente y estas experiencias nos ayudan a ver cuáles son nuestras fortalezas y debilidades cuenta Paula Selvia Avellaneda, diseñadora de House of Matching, Colors, marca que tuvo un pop-up en patio Bullrich. ¿Cómo se hace la selección en este segmento? Apostamos a diseñadores con potencial. El criterio de selección está relacionado con encontrar la perlita, la novedad, innovar de la mano de alguna firma que quiera ampliar su espectro hacia una mirada más comercial, asegura González. Nieto Orbe, de Patio Bullrich, concuerda y agrega, es una gran apuesta para los diseñadores emergentes por todo lo que implica estar en un shopping, más visibilidad, conocimiento de marca y la posibilidad de llegar a un público más grande. La moda se reinventa con nuevas de comercialización y los pop-up stores son, sin dudas, un nuevo capítulo en la eterna búsqueda de llegar al cliente.